Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para hoy les tengo una receta rápida que les aseguro que les va a encantar. Se trata de una torta o suflé de atún. Vamos entonces con los ingredientes. Tres latas de atún en aceite o en agua. Yo en este caso los voy a utilizar de aceite. Una zanahoria mediana partida en cuadros pequeños. Medio pimentón verde picado en cuadros pequeños. Medio pimentón rojo picado en cuadros pequeños. Un cuarto de taza de cebollín finamente picado o cebolla de rama, como lo consigan. Una cebolla blanca pequeña y una cebolla roja pequeña picadas en cuadritos pequeños. Tres dientes de ajo. Tres huevos. Dos o tres cucharadas de perejil o cilantro finamente picado. Una cucharadita pequeña de orégano. Una cucharada de mostaza. Cien mililitros de crema de leche. Media taza aproximadamente de pan molido. Un chorrito de aceite. Una cucharada de mantequilla. Sal y pimienta al gusto. Listo mis amigos. Y con todos estos ingredientes vamos a elaborar esa deliciosa torta o suflé de atún. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es saltear las verduras. Iniciamos con la cebolla. Le damos un minutico o dos. Quede brillantica. Le agregamos el ajo. Que lo trituré. Lo pueden rallar o picar. Como desee. Y seguimos mezclando. Ya que nuestra cebolla torna un color brillantico. Vamos a agregar las demás verduras. El cebollín. El pimentón rojo. El pimentón verde. Y la zanahoria. La zanahoria le importa que no quede blandita. Porque recuerden que esto va para el horno. Simplemente le estamos dando como un sellado. Vamos a agregarle además. Un poquito de sal para que la cebolla. Es un poquito de leche. Recuerden que la sal y la pimienta. Es al gusto de cada persona. Pero deben de tener especial cuidado con la sal. Porque el atún tiene sal. No sea que nuestra torta o nuestro suflece. Nos vaya a pasar un poquito. Entonces estamos pendientes de la sal. Dejemos que esto se cocine por dos minuticos. Apagamos el fuego. Y lo dejamos enfriar un poco. Para agregárselo al resto de la mezcla. Ya tenemos las verduras. Vamos entonces para el segundo paso. Que es mezclar todo el resto de los ingredientes. El ingrediente principal. El atún. Lo he sacado de la lata. Y lo he escurrido bien. Y lo he desmenuzado un poco. Vamos a agregarlo acá. También vamos a agregar las verduras. Que habíamos salteado. El colorido con que va a quedar es. Y revolvemos. Que todo vaya quedando bien mezclado. Echamos el perejil. El orégano. Y la mostaza. Y lo volvemos a revolver. Los huevos los vamos a agitar. A agregarlos a nuestra mezcla. Los incorporamos que todo quede bien impregnado de huevo. Vamos a agregarle el pan rallado. O harina de pan. O lo que tenga. Almiga de pan. Y seguimos mezclando. En este punto. Y para acentuarle el sabor. Eso le da un toque muy sabroso. Le vamos a agregar. La crema de leche. Recuerde que son 100 mililitros. No más. Para que no nos quede muy húmeda la torta. Sal. Y pimienta al gusto. Poquita sal. Porque el atún tiene. Y el pan también. Y pimienta. Y volvemos a incorporar todo esto. Esto queda espectacular. Si ven lo fácil que se ve. Y lo sabroso que les va a quedar. Entonces ya con esta masita lista. Vamos a llevarla. A una refractaria al horno. Vamos ahora entonces para el tercer paso. Ya tengo el recipiente que voy a llevar al horno. Y donde voy a agregar toda mi mezcla. Para que no se me pegue. Le vamos a agregar un chorrito de aceite. Lo vamos a untar bien por todas partes. Bien. Que quede por todas las partes. Para que no se nos pegue. Y vamos a agregar la mezcla. La vamos poniendo bien por todos los lados. Ya enseguida la acomodamos. Que quede bien compacta por todos los lados. Para que nos den buena tajadita. Ahora que se cocine. Vamos a agregarle otro chorrito de aceite. Por aquí encima. Para que se nos dore en el momento de la cocción. Listo. Vamos a llevarlo al horno. Tengo el horno precalentado. A 375 grados Fahrenheit. O 180 grados centígrados. Calor arriba y abajo. Y lo voy a poner por 30 minutos. Cuando sé que está. Cuando al introducirle el cuchillo. Me sale limpio. O sea que puede ser más. O puede ser menos. Yo les voy a agradecer al final. Cuanto me gaste realmente. Lo vamos a colocar aquí. En la mitad del horno. En la parte de abajo. Ahí lo dejamos. Le vamos dando vueltecita. Y cuando esté listo. Yo les muestro. Como terminamos la preparación. Bueno mis amigos. Han pasado 40 minutos. Desde que metimos nuestro suflé al horno. Les voy a mostrar como quedó. Esto es una sabrosura. Miren lo esponjadito que quedó. Voy a introducir un cuchillo. Y miren. Sale limpiecito. Así es como tiene que quedar. Entonces vamos a sacarlo. Lo vamos a dejar. Por ahí media hora. Que se enfríe. Y ya les muestro la presentación. Digan si no. Es muy provocativo. Ahorita cuando ya se enfríe. Lo vamos a cortar. Y se los voy a mostrar. Como quedó. Bueno amigos. Así ha quedado. Nuestra torta de sufría tour. Mirenle la textura. La consistencia. La crocancia. Y huele. Esto huele delicioso. Ojalá estuvieran aquí. Y vamos a probarlo. Quedó espectacular. De sal. Está. Y se apunto. Por favor. Atrévase en hacerlo. Les va a encantar. Como les dije. Es una receta. Demasiado económica. Y muy rendidora. Espero que. La ensayen. La practiquen. Y me pongan. En los comentarios. Como les fue. Además. Les pido que me regalen un like. Y que sigan esperando. Todos mis videos. Cada fin de semana. En Cocinando con Dolly. En un 2x3. Buen provecho mis amigos. Vamos a ver. Gracias por ver el video.